Se representaron dos hombres vestidos de blanco, esto es muy oriental ya, esto serían dos ángeles o dos hombres, in albis, da igual, desconocidos. Esto es una creación de ambiente. Los hombres vestidos de blanco significa la dimensión de la luz, pero la luz total. Y hoy en día sabemos que el blanco es la luz total. Es decir, las pasan ahora a una dimensión curiosa. ¿Qué sucede en la iglesia? Noten, lo que estamos diciendo se dice para la iglesia que está escuchando. Hombres deslumbrantes de luz. Ellas bajaron la cabeza hacia el suelo. Esta descripción es importante y uno diría, pero vamos a ver, y San Lucas estaba para ver el gesto de... ¿de dónde lo sabe? A lo mejor se lo contaron ellas o a lo mejor se lo inventa, porque está haciendo catequesis San Lucas y eso está muy bien. Está diciendo cómo hay que comportarse. Así que dos hombres llenos de luz se presentan y ya no cayeron todavía. Uno puede estar ya siendo trasladado a la otra parte, a la región de la luz total, y no enterarse. Y ellas miran al suelo. Mirando al suelo es mirar la tierra, es decir, hacerse cargo de la situación de cada día y perderse vida. Pero, ¿qué pasa? Mira, miras al suelo y el suelo no deja mirar bien. Con lo cual nace la primera pregunta. Cuando tú, en la dimensión de ti mismo, en las profundidades de ti donde Cristo te ha redimido y liberado ya y roto las cadenas, los infiernos a los cuales bajó Cristo, que son tus profundidades, cuando tú dentro de ti tienes ya la sensación de que la luz se acerca y sin querer bajas la cabeza y miras la realidad y dices, pero si este es tonto, si el Papa no sabe por dónde va, si ahora viene una beatificación que yo no entiendo, mira la cosa del suelo. Nace la pregunta. Miraron al suelo, qué curioso. Y mientras miraban al suelo, fijas en la situación cotidiana, los dos hombres les dijeron, ¿y por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fijémonos qué pregunta. O sea que, mientras estaban mirando al suelo, demasiado centradas en las cosas de cada día, les sube por dentro, por la sangre, una pregunta. ¿Y por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Las preguntas que te haces son sencillamente la incapacidad de situarte en tu verdadero terreno. Estás de peregrino y quieres que el sistema de peregrinar te ofrezca respuestas al sistema de haber llegado. Si el peregrino que va a Compostela desde los Pirineos durante su largo trayecto se preguntara cómo es la catedral de Compostela y quisiera respuestas las que da el camino de Santiago, no respondería, no hay respuesta. La peregrinación no tiene respuestas para la estancia. El ir llegando no tiene respuestas para la llegada. La llegada, la meta, es totalmente otra del camino. Es diferente. Por eso estos dos hombres de luz, en realidad, les están iluminando. Pero cuidado que estamos en la iglesia amorosa y ahora sube la inteligencia. Mirando la cabeza, mirando al suelo, con la cabeza inclinada, aparece la luz y la luz se hace pregunta. Y la pregunta es, para la iglesia, no os preocupéis, estáis buscando entre los muertos al que está en la región de los vivos. Estáis buscando por aquí, en las cosas que pasan, al que está siendo el centro de las cosas que pasan. Por eso, las cosas que pasan no son definitivas. No les pidáis respuestas. No las tienen. Habéis de levantar la cabeza. Sigamos pues. Estamos describiendo la propia vida de cada uno. No está aquí. Ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. La cosa es estupenda, ¿verdad? Y qué bien que San Lucas, que debía saber un poco de filosofía, lo hace bien. No está aquí. El que ha resucitado no está aquí. Y uno dice, ah, claro. ¿Claro? Ah, o sea que el que ha resucitado no está aquí. Cuando justamente el que ha resucitado está aquí. Como miran al suelo y miran la tierra, dice aquí, por aquí no está el resucitado. Está aquí. No es una acción que se pierde y se aleja a medida que avanza la historia. Es una realidad que envuelve toda la historia. No busquéis aquí en el suelo que pasa, en la peregrinación, al que está vivo entre los vivos y no muerto entre los muertos. No está aquí. Ha resucitado. Haber resucitado significa no estar aquí. Y entonces significa irse, la alienación famosa. Todo lo contrario. Porque justamente, pues lo vamos a ver enseguida, estar aquí significa una cosa muy curiosa y no estar aquí, por tanto, también. Acordaos que os dijo, aún estando en Galilea, y esto es importante porque al final dirá que digan a los discípulos que vayan a verle en Galilea. Pues ahora vamos a ver qué significa estar aquí. Si queréis ver al Señor, lo de la aparición vendrá luego. Ahora es saltado, pero es hora que lo digamos ahora. Si queréis ver al Señor, decirles a los discípulos que vayan a Galilea. Pero vamos a ver. El Señor no había resucitado en Jerusalén. Ya he dicho que cuidado. ¿Jerusalén? ¿Por qué los mandan a Galilea? ¿Qué es Galilea? Bueno, posiblemente los discípulos tenían algo que ver en Galilea, quizá una comunidad problemática. Esto no se sabe muy bien, pero una cosa ciertamente significa, porque todos coinciden, en que las grandes apariciones del resucitado, que digo que nadie le vio resucitar, porque no le podían ver, ¿eh? No. Ustedes destaquen a 400 romanos en torno del sepulcro. La mañana del domingo no pasó nada. Nada constatable. Ni cámaras, ¿eh? El caballo de Troya, por ejemplo. Ni cámaras puede salir. A ver, sí. No, no. No pasó nada. Todo pasó en una dimensión que no podemos captar. En la otra parte de la historia, donde la historia es realidad. No pasó en la línea que va desde el piñón al pino. Sucedió en el pino. Y nosotros no estamos en el pino. Entonces, por eso dice, no, no está aquí el que ha resucitado. Pero dice, si la queréis ver, vais a Galilea. ¿Y qué es Galilea? Pues todo empezó en Galilea. Hechos de los apóstoles. Todo empezó en Galilea. ¿Y cómo empezó? Claro, los hechos quieren decir lo siguiente. Este Jesús, que en un año y medio predicó, hizo milagros, no gran cosa, muy poco tiempo, padeció, fue matado, sepultado, y resucitó. Esta cortísima historia toda empezó en Galilea. Y en Galilea, en Nazaret de Galilea, sucedió una cosa curiosísima. Una penumbra inmensa que dura treinta años. Ahí está el secreto. Si le queréis ver, vais a Galilea. Es decir, el trabajo secreto, silencioso y fiel de cada día. Aquí se ve al Señor. La predicación no puede ser mejor. Suponga que el párroco el domingo sale y dice, la resurrección del Señor, queridos hermanos, está tan cerca de nosotros como el primer día. Y es verdad. Y le podemos ver igual que sus discípulos. Y es verdad. Pero sus discípulos no le vieron en Jerusalén, resucitado. Le vieron en Galilea. Le podemos ver como ellos. Si vamos a Galilea, cada cual a la suya. Al trabajo sostenido y confiado en el silencio de la casita de tu familia. donde se desarrolla donde se desarrolla el cogollo de la historia. La historia no se hace bajada del cielo. No se dicta en las plazas o en las mesas de tratados políticos. La historia se desarrolla desde el ser del hombre. El hombre hace la historia. Si quieres asistir a la resurrección, has de ir a Galilea. Qué hermoso sermón. Todos aquellos que son infieles a su deber ya le pueden buscar. Le buscan entre los muertos y cómo no está. Infieles a su deber es matar la vida. Hay que buscarle entre los vivos. ¿Y cómo está? Pues en el trabajo de cada día. El martillo del herrero, la cocina de la mujer de casa, la escoba, el libro del universitario, el quehacer del médico, la oficina, la ventanilla del empleado, del funcionario, esto es Galilea. Y ahí se le ve. No me digan que San Lucas con una pincelada no ha dicho todo lo que es, ¿verdad? ¿Quieres ver la resurrección? Pues decirles que vayan a Galilea. Decirles las mujeres a los hombres, ¿eh? Los apóstoles van segundos. Van segundos. María Magdalena y las mujeres, es decir, el amor va por delante siempre. La resurrección es captada por el amor. Y por tanto, si tú te dedicas a hacer tu vida la que te toca con ilusión y amor, vas al encuentro de la resurrección. Si no pones amor en tu vida, no en grandes cosas, en tu vida de cada día, en el silencio de Nazaret, en esos 300 años que son una inmensa pregunta, ¿pero qué diablos hizo Jesús durante 30 años en Nazaret? ¿Se nos ha dejado rastro? ¿Es que se despertó y fue tonto toda la vida, se despertó un buen día y en pocas horas lo mataron? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Y este es el secreto. ¿Qué pasó en Nazaret? Pues que llevó una vida normal, tan normal que no ha dejado rastro. Y te están diciendo, por tanto, pues ahí, en esa vida normal, secreta, silenciosa, umbrosa, que nadie conoce, ahí está la semilla de la resurrección. Allí se encuentra. Lo demás es buscar al resucitado entre los muertos, los que no dan golpe, los que engañan. Ahí no sucede nada nunca. La fidelidad, aunque nadie la conozca, cambia la historia. Pasa de aquel lugar donde las cosas circulan y se van a aquel lugar centro de todo donde las cosas quedan para siempre. La resurrección es la dimensión de la eternidad en la cual estamos introducidos gracias a la muerte y la resurrección del Señor. Así que San Lucas está haciendo el buen sermón a la iglesia. Pero volvamos al tema. Son las mujeres las primeras destinatarias. La fidelidad al deber, el amor en el deber es el lugar donde se recibe la primera noticia. Hombres vestidos de blanco. Y ahora vais a los discípulos y les decís. Y esto tiene mucho futuro para la iglesia porque como todo el mundo sabe estamos redescubriendo la conciencia humana y la conciencia humana es masculino, femenina y la mujer irá adquiriendo cada día más papel en la iglesia. Conviene recordar lo que significa que los cuatro evangelistas sin ponerse de acuerdo evidentemente y a veces en desacuerdo todos estén de acuerdo para decirnos la resurrección, su mensaje empezó por las mujeres siempre. Hoy, hoy, si se escribiera un evangelio en la iglesia el anuncio empezaría por el Papa seguro y si no empezara el libro se prohibiría. No es posible que Dios mande un mensaje si no es a través de la jerarquía. No es posible. No, porque hay un pacto Dios ha de respetar las alturas y las cosas van por el cauce legal y normal. No puede ser. En el siglo XX después de dos mil años. después de dos mil años y San Lucas como San Juan que son malos como toca verán ustedes fueron las mujeres y le dijeron a los hombres el señor ha desaparecido y hemos visto contestación cosas de mujeres esto es la jerarquía esta es la jerarquía clas, pincelada estas cosas de mujeres por esto no tienen lugar en la iglesia y uno se pregunta y una iglesia en la cual lo femenino no tiene lugar lo femenino de cada uno y las mujeres como representación de lo femenino en la humanidad una iglesia en la cual lo femenino no tiene lugar o tiene un segundo segundo para ser optimistas un enésimo lugar ¿qué clase de iglesia es? hay una respuesta facilísima una iglesia en la cual la mujer no tiene lugar o ocupa un lugar secundario es una iglesia donde no ha sucedido la resurrección casi nada casi nada desde luego así dice San Lucas así que si hay hoguera San Lucas puede quemar no lo sabemos pero la iglesia somos nosotros no piensen tanto en la jerarquía ya lo he dicho antes la jerarquía ser jerarca no añade nada a ser cristiano y si a mí me hacen papa y al ser papa soy menos cristiano que antes soy menos cristiano que antes siendo papa si se me sube luma a la cabeza y me engrillo me degrado es decir que era más cristiano antes de ser papa creo que es frecuente que cuando que cuando soy papa está claro es peligrosísimo el poder en la iglesia y por esto Cristo decía ya sabéis que los que gobiernan se aprovechan de sus súbditos que raro esto que lo decía de su tiempo o de dos veinte siglos después los que gobiernan se aprovechan de sus súbditos vosotros no lo hagáis jamás así sino que el que manda entre vosotros el primero sea vuestro servidor eso es todo no hay autoridad en la iglesia si no sirve no, no, no la hay Cristo la ha excomulgado una autoridad que no sirve el lavó los pies de sus discípulos que es muy sintomático los discípulos son los caminantes los caminantes de la peregrinación y de la llegada y viene Dios y nos lava los pies para que sigamos el camino mira que servicio si la tarea de nuestra vida es caminar no lo hemos dicho y llegar a la eternidad la tarea de nuestra vida pues Dios es tan servicial que justamente la tarea de la vida que se hace con los pies nos los lava esta es la máxima autoridad en el momento de morir el primero de vosotros es vuestro servidor una autoridad que se reviste de autoridad pagana en la iglesia no tiene nada que hacer debe abdicar o debe ser tirada abajo no es autoridad el que se dedica con todo su corazón a servir a sus hermanos este aunque no tenga autoridad es la primera autoridad la tarea de la tierra que se lo hagan es la primera autoridad que se le hagan la tarea de la tierra es la primera autoridad que se le hagan